Dolo Jaén vs Rivas, en el frontondo de Rivas Ahí está el nuevo fichaje de Lazaro Uy, venía muy complicada, bien llegado Uy, venía muy complicada Se le marchó al revés al nuevo fichaje de Lazaro Se le marchó al revés al revés al revés Entra ahí, qué pena Ay Uf, uf Dos, dos, dos Ahí va la grieta Como veis el frontón tiene una grieta muy interesante ahí en la pared Que dan la bola y se le empató los lados Mira, mira, mira Ay, está dos paredes perfectas Justo en cuanto lo digo Grabado 17-24 17-24 el tanteo Para arriba Contra Jaén Los guianenses se acercan peligrosamente Venga Ay Venga Puede ser Joder Oh ¿Va? 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 Sí Qué bien Qué muñeca P?" Venga Venga Ahí ¡Gracias!